Camino por la ciudad Mirando al cielo la lluvia más Sé pasar que tú estás lejos La gente viene y va Yo me congelo Solo para aterrizar Tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Camino por la ciudad Pisco a tu boca Nadie sabe Dónde está Creo que estoy sola La gente viene y va Yo solo espero Pero justo en el mismo lugar Tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Pero tú no estás Me pregunto por qué Pero tú no estás Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás